¿Qué haces aquí? ¿No te ha dicho la abuela que no quiero verte? He tenido que hacer un esfuerzo enorme para no venir antes. ¿Qué haces? Mónica, no puedo permitir que te vayas así, sin darte una explicación. No necesito ninguna explicación. Ahora sé el tipo de persona que eres. Mónica, no me hagas esto. No. Recuerda a los nidos que hemos estado siempre, tú y yo. Tú has sido lo único que le ha dado sentido a mi vida. Pues si tanto te importó, olvídate de mí. Mónica, escúchame, para. Mónica, quiero que sepas una cosa. Mónica, cuando tu madre murió, yo lo pasé fatal. Fatal. Tanto que pensé en quitarme la vida. Pero no creíte por ti. Tú fuiste mi tabla de salvación, Mónica. Pues, ojalá te hubieses matado. Y ahora, por favor, vete. Vete que no quiero llegar tarde con la abuela. No quiero volver a verte nunca más.